... Hoy estamos recibiendo al presidente y secretario ejecutivo del Fondo para el Ambiente Global Mundial que viene acompañado con el ministro Adrián Peña que está recorriendo con el presidente del GEF de este fondo varios puntos de nuestro país y hemos acordado presentarle lo que es la experiencia de clasificación en origen que estamos haciendo en Canelones que estamos haciendo tanto a nivel de los hogares no se olviden de que esperamos llegar en este periodo de gobierno a todos los hogares con una propuesta que implica clasificar los residuos en tres fracciones reciclar, compostar, o sea reducir la cantidad de residuos que generamos cada día y le queremos mostrar además el trabajo que estamos haciendo en educación ambiental para nosotros la educación ambiental es muy importante estamos trabajando hoy ya en cerca de 150 escuelas con este mismo programa Nosotros tenemos esta cuestión vinculada a la recuperación de los residuos con tres recipientes en los hogares como te decía recién por otro lado estamos trabajando con talleres con todos los centros educativos y articulando con huertas en cada uno de los centros educativos a su vez estamos trabajando con el concepto de lo reutilizable y bueno las decoraciones de nuestra fiesta los espacios públicos lo estamos haciendo siempre con papel reciclado lo estamos haciendo con cuestiones vinculadas a telas en reuso y a su vez también estamos con una especie de economía circular vinculada a, no sé, cocina que un vecino no le sirve que otro vecino no le sirve una heladera que está rota pero la transformamos en una biblioheladera y hoy aquí estamos viendo una iniciativa de la comunidad que tiene que ver con el manejo de los desechos desechos ordinarios del hogar todos consumimos alimentos y productos que generan desechos y tenemos que disponer correctamente de esos desechos y sin duda el municipio y la comunidad han generado una serie de opciones de manejo de desechos que son tremendamente innovadoras y originales